¿Sabes cómo logro entrar el ejército de Attila a Roma? No sé, ¿cómo le hizo? De uno en uno ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Recibi tu carta, Eter Mi pasión por ti quema con la intensidad de mil soles No era para ti, era para Chenje Yo soy Chenje, maldición Tomo-chan, tú eres mí Cuéntame en la cara de comentarios cómo dicen compañero en tu país Auxilio, estoy atascada Por favor, ¿por qué nadie me ayuda? Tres días atrás Grabo a babosos acercando seme en el gym ¡Eso te pasa por zorra! Se acabó hombre que araña, no puedes derrotarme Es cierto, no puedo Pero él sí puede derrotarte ¿Ves algo interesante en cartelera? Qué rica cola La verdad, creo que por el momento no deberíamos ir al cine Se ha puesto algo peligroso ¿Y bien? ¿Cómo te pareció la película? Bueno, sí, estuvo buena Ah sí, ¿y qué es eso que tienes encima que parece vomito? Es una película de los cazafantasmas, tenía que haber ectoplasma Uy sí, ya está muy creíble Voy a dar una paliza, que no vas a olvidar en tu vida El progreposter más fuerte El dancito más fuerte Y el grasoso más débil Posición posterior Tengo un buen presentimiento sobre esta carrera La tricentésima vez es un encanto Un siglo antes Hades lo encontramos vagando cerca de las puertas del Eliseo, otra vez Esta vez colóquelo en la cuna de Asfodelo ¿No crees que esto podría asustar psicológicamente al chico? No, me criaron en esa cuna y salí bien Amor, ya estoy lista para ir a la playa Esa ropa que llevas es muy pequeña ¿Con qué sí? ¿Quieres que hablemos de cosas pequeñas? Pero ¿sabes qué? Se te ve muy bien Chale, me humilló ¿Cuál es el mejor nombre de mascota que has escuchado? Cuéntame en la caja de comentarios Yo no jugaría los primeros Resident Evil Son mierda Están difícil Pesimográficos Y los enemigos no dejan munición Por eso nadie te recordará Excepto por ser una niña Me gusta Yuta ¿Te casarías conmigo? Bien Quizás cuando hayas crecido Caramba Lulu no deberías hacer eso Estás preocupando a Yuta Kun Otra vez No hay problema Está bien Yuta se ha vuelto más grande ahora ¿Verdad? Cásate conmigo ¿Quieres? Espera Detente Solo ha pasado un año desde entonces Sabes Espera un segundo ¿Quieres? Joder Esto sí es simple Tú eres mi flor ¿Cómo que crees una flor? Porque me hace feliz Y porque Kiki olvidó tu nombre ¿Lo sabía? Había algo Todos llorando por la separación del Team Rocket En la última serie de Pokémon Y la gente que sí miraba las series de Pokémon ¿Qué tiene de raro? Oye Tus bíceps son enormes Oh Bueno No sé si enormes Tal vez impresionantes O gigantes Tal vez sí Eres mi nuevo novio a partir de ahora ¿Cuántos años tienes? Venga Oh Yo casi tengo 16 Y con casi Te refieres a Bueno Yo casi tengo 9 Ya veo Ah Como se llenan con esas tortillas tan delgadas Aquí en El Salvador nos la comemos gruesas Y los mexicanos que viven en México Cuando sea adulto no voy a ser un amargado Y no me voy a quejar de lo que hagan los más jóvenes Y yo viendo a niños de ahora haciendo TikTok Está bien pequeño Departamento de Arte de Activision Este modelo de arma es una mierda Es como una maldita caricatura Pero señor Tenemos 20 artistas y expertos en armas trabajando solo en el diseño de la boca Contrata 20 más Nuestras armas deben ser más reales que reales Deben ser lo más reales posible Departamento de Arte de Square Enix ¿Por qué hay tan pocos cinturones en nuestro protagonista? Todos los personajes de Square Enix deben tener al menos 200 cinturones Pero señor, nuestra división de cinturones inútiles ya está trabajando horas extras para hacer que sus cinturones existentes Bueno, entonces será mejor que trabajen horas extras Porque quiero el doble de cinturones en mi waifu para el viernes Y tiempo después Y el premio al mejor diseño artístico de juego es para estos tipos con forma de frijol Vas a sentir atracción hacia los robots Y te gustará Diamantes de Free Fire Minecraft Fight Night at Freddy's Clon de GTA Roblox Y celular de gama baja heredado Cualquier niño y con acceso a internet Se escucha muy bajito No logro percibir de manera satisfactoria el audio No se escucha profesor La mayoría del grupo No se escucha profesor Y Edwin bien basado Gracias por llegar a esta parte del video Si quieres apoyarme, suscribirte y activa todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta así como muchos comentarios allá abajo Tanto que miras fútbol y no lo juegas Y tú, tanto que miras no upe y no coges Y ahora sí que te chingaron Felicitaciones por ser el primer jugador en alcanzar el nivel 61 Tu recompensa no son las protogemas, soy yo Yo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Los perros antes conquistaban América Llevaban armadura Peleaban contra caníbeles Y eran católicos Y los perros de hoy en día se asustan con fuegos artificiales Oye, ahí está Alex ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Mira, yo, pues, esto Mira, lo que pasó es que me caí Otros protagonistas si estuvieran en Dragon Ball Y Goku si estuviera en otros animes Ah, también tienes el Pokémon GO Por supuesto, siempre he sido fanática de Pokémon Soy toda una entrenadora experta Genial, entonces tengamos una batalla en mi 3DS ¿Cuál edición tienes? La X, la Y Después podemos hacer intercambios y compartir consejos de crianza Váyanse al carajo, yo me voy Novios en un netoral O vaya, me pregunto qué estará haciendo mi inocente Una y completamente fiel novia Y su novia Songli y Benti, ustedes dos están tomando el té Eter, ¿qué estás haciendo aquí hoy? Hay algunos peces raros en esta área Así que vine aquí por ellos Suena divertido, déjame unirme a ti El té se ha escapado Intento fallido Lo perdiste, parece que no sabes pescar Benti Eso es bastante difícil Morax, ¿quieres intentarlo? Es un poco divertido ¿Qué tiene de difícil esto? Se te escapó Morax también lo perdió Escapó de nuevo ¿Realmente hombre? Ese día Liyue casi tiene otro bosque de piedras Will Espera, para por favor detente Benti deja de reírte Eres un animal muy tonto Tú preordenas tus juegos digitales como si fueran a acabar Mucho cuidado a los que salen solos de noche por el monte ¿Por qué se les puede aparecer la llorona? Oigan chicos ¿Cómo se hicieron tan grandes tan rápido? Mantenerse sano es bueno para uno Y una semana después Estoy emocionado viejo Estoy emocionado Las waifos existen Y los artistas de contenido cuestionables Esa sonrisa me da la sensación de que vas a ser profanada en internet El entrenador me dio un caramelo ¿Y a qué sabia? Pues, sabia raro Bachi se encuentra en medio de su propio mundo Esta vez está durando mucho más tiempo de lo normal Cielos Bachi-chan Porque aún no regresas Bueno Si esas tenemos En ese caso No pensé que tendría que llegar tan lejos Rayos Ya volvió Por poco no lo logro Ah, discúlpame Yo no sé nada Bachi-chan ¿Por qué de repente estoy así? ¿Qué es esta sensación? Ay, pero qué buenas tijeras ¿Cómo pensaban los desarrolladores de WhatDocs Que te ibas a sentir a la hora de hackear algo? ¿Cómo realmente se sienten los jugadores cuando hackean algo? ¿Qué estás pensando Amber? ¿Qué estás pensando Amber? Ay, el amor Soy el callado del salón Un día una compañera me pregunto ¿Es cierto que los callados del salón le gusta matar con pistolas? Le contexto que tal vez Mientras sacaba algo de mi mochila Por lo que todos me miraron con miedo Al final saque una pistolita de agua y la mojo con ella Los volarán en pedazos Superman malo Capturan su puesto malero Y mujeres se enloquecen por su padecido con el actor Henry Cavill Estudiame esta Es su aniversario Olvídense de nosotros y solo diviertanse Y, ahí van La victoria es nuestra Te pusiste tu pijama Debería ponerme la mía Ponte la Podemos pasar todo el día con ellas Me encanta usar mi ropa cómoda Nuestros padres son estrictos Y nunca nos dejaron usar pijama o comer dulces en casa Trajiste mucho Tienes papitas Claro Como tal, nuestras vidas han sido restringidas ¿Qué hay en la bolsa? Estamos agradecidos Nuestros amigos nos enseñaron sobre los placeres del mundo ¿También compraste cerveza? Hice todo lo posible ¿Puedo beber algo? Sí, ¿por qué no? Pero no te cedas Seamos malos hoy Pero solo por hoy Oni y Chan Estás ebrio No lo estoy Wow, eso me quitó lo ebrio Espera, ¿qué quieres decir? Mi amiga se lo robó a su papá No sería divertido verla en nuestra enorme TV Quiero ver su gran trasero Ella es muy inocente Oye, vamos a copiarlos ¿Qué dices? No tenemos que quitarnos la ropa Eso sería raro Ah, claro Levantaré mis piernas así Y el chico se pone arriba Tengo que parar No deberíamos hacer esto Azusa se dio cuenta Si lo hizo Y no me detiene Debería seguir Estamos fingiendo Tal vez un poco más Probablemente sería en una posición como esta Al día siguiente Ya llegamos ¿Están todos bien? No se quedaron despiertos hasta tarde ¿Verdad? Claro que no Eso es bueno Eres muy responsable Su padre y yo estábamos pensando en volver el siguiente año ¿Están de acuerdo? Pues, claro Parece que nuestra alianza secreta sigue intacta Hola Homero de los Simpsons Hola Ark De caballero esqueleto en otro mundo Cuando ya llevas más de 5 horas perdidos en el mundo distorsión Todo se rodea Doy salida Mientras estés aprendiendo No estás fallando Y los estudiantes de física no quieran escuchar esto Ay, 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 ay ¡Gracias!